Cook Entertainment ha respondido a los reportes de que el famoso artista Lee Sung-Gee no recibió ningún pago por sus lanzamientos musicales en los últimos 18 años. El 21 de noviembre, Dispatch informó que después de que Lee Sung-Gee debutara en junio de 2004 con su primer álbum de estudio, estrenó 27 álbumes y 137 canciones, pero que el cantante no recibió ningún ingreso por su trabajo. Dispatch compartió una declaración de ganancias por canal de distribución y reveló que los ingresos musicales obtenidos por Lee Sung-Gee entre octubre de 2009 y septiembre de 2022 fueron de 9.600 millones de wones, o aproximadamente 7 millones de dólares. Puedes encontrar el video completo con todos los detalles de esta situación y las amenazas que el artista ha recibido en nuestro canal. Poco después de estos informes, la presidenta de Cook Entertainment compartió la siguiente declaración. Hola, este es la presidenta de Cook Entertainment. Dado que recientemente han aparecido historias negativas sobre mí y nuestra agencia en los medios de comunicación, independientemente de si son ciertas, estoy muy avergonzada. Todo se debe a mi negligencia y falta de discreción, por lo que me siento avergonzada y apenada. Es razonable confirmar específicamente la verdad con respecto a las historias que circulan actualmente y que informa la prensa. Pero como mencionamos en nuestro comunicado de prensa anterior, les pedimos que comprendan que actualmente estamos en la etapa de organización para verificar los hechos y que nos estamos absteniendo de publicar una declaración de nuestra posición porque esto podría ser tratado legalmente. En el futuro, una vez que se confirmen claramente los aspectos con los que Cook Entertainment o yo tenemos que lidiar legalmente, no daremos un paso atrás ni evitaremos nada y asumiremos toda la responsabilidad. Cook Entertainment y yo haremos todo lo posible para asegurarnos de que esto no interfiera con las promociones de entretenimiento de las estrellas de nuestra agencia y seremos aún más cuidadosos para que no haya más incidentes que causen preocupación a todos. Gracias. A principios de este mes, se reveló que Lee Sung-Gui había enviado una certificación de contenido a su agencia Cook Entertainment, solicitando una divulgación transparente del pago. Recientemente, el edificio de oficinas de la agencia también fue incautado y registrado por la División de Investigación de Delitos Graves de la Agencia Nacional de Policía debido a la sospecha de malversación de fondos por parte de algunos ejecutivos. Por otro lado, el guitarrista Lee Byung-Ho expuso a Cook Entertainment y expresó su apoyo a Lee Sung-Gui en medio del escándalo de la agencia. El guitarrista Lee Byung-Ho, quien participó en el sexto álbum de Lee Sung-Gui, reveló que Cook Entertainment tampoco le pagó por su trabajo y expresó públicamente su apoyo al artista. Lee Byung-Ho es un músico consumado que ha trabajado con algunos de los mejores músicos de Corea. A través de su Instagram, reveló su cercanía con Lee Sung-Gui, y a menudo, se le puede ver colaborando con la superestrella. El guitarrista Lee So reveló en su Instagram, donde contó cómo le afectó la noticia de la enemistad de Lee Sung-Gui con su agencia, Hot Entertainment. Mi corazón está pesado por leer el artículo sobre Sung-Gui hoy. Lee Byung-Ho luego declaró que tampoco le habían pagado por su trabajo, pero que por respeto a Lee Sung-Gui, no quería que fuera un problema tan grande. También trabajé en el sexto álbum, de Sung-Gui, y no me han pagado. En ese momento, mi corazón estaba lleno de tristeza, pero debido a mi afecto por Sung-Gui, no quería convertirlo en un problema. Sin embargo, cuando escuché que Sung-Gui estaba herido, y había llorado mucho cuando supo sobre este problema, pensé cuidadosamente si debería hablar sobre esto o no. El músico finalizó su carta deseándole lo mejor a Lee Sung-Gui y expresó su respeto por el músico. El músico finalizó su carta deseándole lo mejor a Lee Sung-Gui y expresó su respeto por el músico. Siento que han pasado muchas cosas en los últimos 18 años. Espero que Lee Sung-Gui no esté marcado por este incidente y rezo para que nada malo le pase de ahora en adelante. Como músico, apoyo y rezo por Lee Sung-Gui, el músico. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-Pop traídas a ti desde Corea.